¡Suscríbete al canal! Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal han pasado el fin de semana? 10 puntos. ¿Cómo llovió el fin de semana? Pero qué lindo para descansar, para mirar fútbol. No pude, me levanté temprano para ver a Diego. El Diego volvió como nunca, Diego. Me encantó, jugó bárbaro. Sí, Sodero. Grité el gol de... los dos goles de boca, grité. De la alegría, claro. Me parece muy bien, te felicito. Y grité los goles también ayer de estudiante, Dios santo, y lo vi. Sodero. Sí, llegó el Sodero, te dejó algo por ahí. ¿Pero qué pasa? ¿Qué le ponen los guantes? ¿Qué le ponen, en serio, a los arqueros de River? Che, Ramón Díaz, que vuelva a Burgos, ¿eh? Ya lo quiero a Burgos, en serio. Bueno, pero no vamos a hacer un programa de fútbol hoy, Jorge. Algo tenemos, ¿eh? Tenemos algo. Ustedes dirán, si yo digo a Silvia Zuller, dicen otra vez sopa, Silvia Zuller, paparazzi. Pero esta vez no se lo pueden perder porque las declaraciones son explosivas, diría yo, escalofriantes. Yo quiero decirle al señor Silvio Soldán y a sus abogados, que estén atentos, que graben esta nota, porque me parece que a partir de esta nota va a ser un vuelco fundamental la causa Silvio Soldán contra Silvio Zuller. Tremenda, la nota no se la pueden perder. Bueno, Patricia Michio, completamente renovada, se ha cortado el pelo, a lo Pastora Vega. ¿Sabes qué no la conocí? Vi la nota antes y no la conocí. ¿Quién es...? Bueno, volverá o no volverá Patricia Michio a la televisión. Sí, atención, hablando de Diego Armando Maradona, todo el mundo mostró todo, de todos lados. Pero hay una parte que nadie mostró, que fue la intimidad de Diego Armando Maradona en Seúl. Lo que no se vio, sí, eso también. Todo, todo lo que hizo en Seúl, por una cámara especial mandada por el paparazzi, que a Urnequía nunca se abrió que era nuestra y la dejó pasar. Bueno, nos fuimos con Jazmín a la calecita. ¿Con el rope de Susana? No, con la hija de Viviana Sáez y Osvaldo Laporte. Con Jazmín de dos meses y medio fue al tío vivo, al carruselo, a la calecita. Hablando de animales, dijo, ya vengo, vos seguís charlando, presentá la nota del tipo este si querés. ¿Cómo del tipo este? De Christopher Lambert, que es una visita fugaz por la Argentina. Vino a la inauguración de un restaurante, un complejo. ¿Dónde va, Jorge? ¿Qué haces? No, no, no. El es socio, es parte interesada, por eso estuvo en la Argentina. ¿Qué haces, Jorge? ¿Con un plato con leche? No, es leche para un amigo mío. ¿Para qué amigo? Un gato amigo que estuvo en Buenos Aires. ¿De quién estás hablando? Pará, pará. A ver, pará. Ahí está. Perdón, yo estoy presentando la nota seriamente de Christopher Lambert que viene de Argentina. ¿Christopher Lambert? Casualmente, el gato... Greystock. Se llama... El Highlander. Lambert, Lambert, Lambert. ¿Cómo Lambert? ¿De qué estás hablando, Cristo? Por favor, Christopher Lambert, chicos, urgente. Vamos a la nota, por favor. ¿Qué haces, Jorge? ¿Qué haces aquí, ahora? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, yo estoy aquí porque somos partenarios de este lugar que se llama Buenos Aires Nose. Y, entonces, yo soy venido especialmente para eso. Ellos tuvieron la gentilidad de avanzar, de hacer una pequeña abierta. Bueno, en realidad, vino por el Buenos Aires Nose la apertura del cómplico. Pero, en realidad, dice que lo sorprendió bastante el hecho de cómo está, porque realmente tuvimos que avanzar un poco la apertura, porque él por la agenda no podía venir antes. Entonces, un poco quedó medio noble, hicimos una pequeña comida para los amigos. Y, bueno, por un día lo tenemos para esto. Alain, te digo que yo adoro aquí, porque eso es algo de raro en cualquier país del mundo. Y, bueno, lo que me gusta de hoy, es que la gente me da la mano siempre se dan besos todos. Entonces, eso ya le gustó mucho. Se proye que son de ya un calor humano diferente. Eso muestra que es un calor humano distinto. Y efectivo. Sí, sí. Un saludo a la gente de paparazzi. Gracias. Grande, Christopher Lambert. Qué hermoso es. Yo fui a la preinauguración. Pero viste que es bajito. De ese restaurante. Sí, pero es muy hermoso. Yo, cuando vine a hacer Highlandia, me tocaba cubrir las correrías de Lambert por la noche porteña. Cuando iba a Shampoo, salía con Susana Torales. Yo recuerdo. Puedo recordar varias etapas. Y, la verdad, no valía nada. Bueno, pero puso capitales en el país. Puso en serio. Tiene un restaurante, una disco. Y, además, con ese señor que veíamos en la nota, Héctor Bianchi. Sí. Hicieron un complejo hotelero en el Caribe. Mirá vos. Y se está por inaugurar, parece que a todo trapo, ¿eh? Mirá vos qué bien. Ahora, ¿qué nota rara la que acabamos de poner al aire? Porque... Ni hablar, la mayoría de los malhechores son odiosos. Y, además, no tengo el...